Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día, venidos a un nuevo video donde vamos a ver si realmente podemos sacar tonos piel, como dice el título del video, a estos lápices de colores de Faber Castell Policromos, estas en su gama profesional. Eso sí, chicos, solamente tengo esta gama y sinceramente está muy buena, nada más que los lápices son súper caros. Vamos a echar una vista rapidísima a los colores, bueno, a la cajita prácticamente y lo que me estoy dando cuenta es que aquí vienen los colores, que es el blanco, el azul y bueno, muchos colores más, aquí están en la pantalla, pero vámonos de una vez con la sección de cuántos tonos piel tenemos en un set de 12 colores. Vamos a abrirlo y aquí ya nos contiene los lápices de colores y bueno, y el folletito. Solamente como dato curioso y si ustedes gustarían ver en un próximo video una serie utilizando estos lápices de colores y ver si también tenemos tonos piel en un solo set de 12 colores de Prismacolor Premier, déjenme acá abajito en los comentarios, déjenme su me gusta en el video, de verdad les agradezco muchísimo su apoyo. Si me dejan sus comentarios, prácticamente ver interactividad entre ustedes y yo y poder apoyarlos y ayudarlos sería increíble. Bueno, vamos a esto, vamos a proceder a hacer los tonos que podemos encontrar en tan solo un set de 12 colores de fábricas de policromos y vamos a empezar luego con los que son de ley, los que ustedes saben que tenemos que manejar sí o sí y es el color blanco. Aquí lo tengo un poco fusionado con el azul porque obviamente se tiene que usar para poder ir a hacer pues tonos de piel un poquito más claros, más fuertes. No lo pinto porque pues no se va a ver nada, casi no se alcanza a ver nada. El siguiente tono sí o sí es de ley, es el negro. El negro es súper importante, ustedes saben que con el negro podemos hacer pieles bastante oscuras, pieles bastante morenas fuertes o incluso si queremos dar contraste nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué otro tono de piel nos puede ayudar en este set que tenemos acá? Claro, el amarillo. El amarillo es fundamental porque nos puede dar matices de los cuales podemos necesitar al momento de dibujar. Ya no digamos si solamente nos referimos al anime sino también tenemos al estilo cómic, también tenemos al estilo realista, semi realista entre comillas y ya para un hiperrealismo pues claro nos va a ayudar pero no con este set sino tenemos que ocupar un set más grande para poder realizar y hacer los tonos más exactos que se pueda a la piel que estamos realizando. ¿Qué otro tono piel? Sí, tenemos que utilizar este que es un café, les voy a dar los nombres de los colores, este es un burnt ocre y este también nos va a ayudar muchísimo a realizar tonos pieles morenas, incluso también llegar a entre comillas hacer mezclas y mezclas y mezclas y poder realizar un tono de piel moreno tirando a apiñonado y por eso vamos a necesitar el color magenta o este color rojo, más bien este es un scarlet red, yo lo veo como magenta. Este obviamente nos va a ayudar bastante para poder realizar esos tonos apiñonados morenos. Suena algo extraño pero si podemos hacer estas dos combinaciones y con el blanco podemos sacar una muy buen tono de piel. Por ende vamos a necesitar el color café, este color café se llama Why Not Brown, no me pregunten de dónde sacaron los nombres porque yo tampoco no sé. Este es como si se alcanza a apreciar en la cámara, es como un café tirándole a los grises neutro por llamándolo de alguna manera porque ni es café oscuro, ni es un café tostado, ni es un café chocolate, es como si un café oscuro pero llegando a los grises o tirando a los grises, entonces es un café bastante interesante para poder hacer tonos un poco más oscuros o más negras. Y por último tenemos este tono que es el magenta. Este magenta que lo veo más es como morado, ahorita les voy a decir por qué dice magenta, yo lo veo como un morado, como un púrpura o como un tipo de color uva pero aquí lo llaman magenta, no sé si se alcanza a apreciar, aquí dice magenta entonces pues bueno yo lo veo más este como magenta a pesar que es un scarlet red y este lo veo como más un morado o un tono uva pero aquí lo llaman magenta. Prácticamente estos son los tonos piel que yo elegiría si yo quiero realizar dibujos o ilustraciones con este tipo de lápices. El anaranjado iría muy bien para poder realizar algunos otros pieles como estilo más fantástico como tipos duendes, hadas, incluso con este tonos de acá tenemos y podemos hacer más como tipo ogros o como tipo elfos. Ya piel es más de fantasía pero para poder realizar tonos piel más aterrizados, más a la realidad. Digo con esto no estoy diciendo que no se puede hacer dibujos realistas o hiperrealistas, sí se pueden hacer pero necesitamos un poquito más de tonos. Igual mezclando y mezclando y siguiendo mezclando pero se nos va a acabar los lápices de colores y pues eso no lo queremos. Te les voy a mostrar unos ejemplos que he hecho con estos lápices de colores de tan sólo 12 piezas. Bien déjame enseñarte este aunque no está hecho netamente o puramente con lápices Faber-Castell están hechos prácticamente con lápices Prismacolor Premier. Este es un retrato de Frida Kahlo, una pintora mexicana que realmente revolucionó muchísimo el arte y esto fue prácticamente hecho con Prismacolor Premier. Pero con estos solamente estos tonos que tenemos acá de Faber-Castell podemos llegar a sacar este tipo de tonos. Ahora sí te voy a enseñar los que realicé con los Faber-Castell policromos. Aquí te muestro otro dibujo hecho con los mismos Faber-Castell policromos. Como ves realicé un estilo de piel morena más o menos llegando a los oscuros y este fue mi primer dibujo que realicé al momento de utilizar los Faber-Castell policromos. O sea por primera vez que utilicé la caja me sorprendieron muchísimo, son muy buenos, se mezclan muy bien con los lápices Prismacolor Premier y como ves tiene fecha del 2018. Y también es un estilo de piel morena pero es un poquito más clara a comparación de este, el guerrero azteca, es un poquito de tez morena más fuerte. Este es un tipo de tez morena casi tirando a las pieles blancas. Y para este ejercicio vamos a realizar un tono de piel más oscura. Así que vamos a utilizar los siguientes colores. De ley vamos a utilizar el color blanco, eso es de ley. Vamos a utilizar un poquito del color rojo o el Scarlet Red. También vamos a utilizar nuestro café que yo lo veo como café gris, pero bueno aquí se llama Why Not Brown. Vamos a utilizar nuestro color este café que es el word ocre y vamos a utilizar lo que es el color amarillo. El negro no lo vamos a utilizar porque si queremos contrastar más o nos está dando una penumbra total, o sea una oscuridad total, ahí sí lo utilizaríamos. Y el magenta pues no, porque prácticamente con el color rojo vamos a llegar a realizar un tono bastante interesante que no se parezca tanto este de aquí que tenemos, este tono de piel, como este tono de piel que tenemos, sino que se vea todavía más oscura, un poquito más tostado, es lo que estamos buscando en un tono de piel para este tipo de ejercicio. Bien, vamos a empezar primeramente con el color rojo o el Scarlet Red. Recuerden chicos de hacer sus prácticas, chicas, de hacer sus ejercicios en casa y no solamente se conformen viendo este vídeo, sino también vayan haciendo sus mezclas hasta poder adquirir el detalle que ustedes están buscando. Vamos a utilizar el rojo, el Scarlet Red. Vamos a pintar suavecito, vamos a hacer un degradado, vamos a hacer nuestra barra de una vez, yo creo que como a esta altura lo vamos a terminar y vamos a hacer óvalos, óvalos bastante juntos, hasta poder llegar a hacer un degradado y a los blancos del papel. Volvemos a hacer otra segunda capa y recuerden, la fuerza que estamos aplicando no es mucha. Les voy a poner aquí el ejemplo, estamos utilizando este primero. Después vamos a utilizar nuestro café, este de acá, tirándolo a grises y lo vamos a superponer. Igual la fuerza que vamos a imprimir va a ser esta, prácticamente y se va a ir mezclando poco a poco hasta poder conseguir un rojo pues bastante oscuro y yo lo llamaría como un carmín, más o menos. Y lo vamos a ir superponiendo poco a poco, son dos capitas nada más. Una vez que ya tengamos este tono vamos a recurrir de nuestro tono amarillo y la fuerza que vamos a imprimir va a ser bastante parecida a estos tres, entonces vamos a ocupar nuestro amarillo que es un cadmio amarillo y lo vamos a también a superponer en todo. No estamos presionando nada fuerte, solamente lo estamos superponiendo y solito el color vaya agarrando fuerza y vaya agarrando cuerpo. Vamos a agregarle solamente esta capa y uno más para que vaya dando más cuerpo y como se los dije en el vídeo pasado de fábricas de Supersoft, esto va a depender muchísimo de tu estilo, de tu forma de colorear y la forma de cómo quieres conseguir los colores. Si los quieres todavía más fundidos, o sea los quieres más ennegrecidos, tienes que presionar un poquito más. Si los quieres más claros hay que hacer una combinación de este y el blanco para poder conseguir unos tonos más blancos. Por último vamos a ocupar nuestro ocre que es un bird ocre y vamos a presionar igual con esta fuerza la primera capa y en la segunda capa vamos a presionar un poquito más fuerte más o menos de esta forma. Entonces vamos primero con la capa más suave lo vamos a ir fusionando poco a poco hasta poder llegar a los blancos y dejamos ahí los blancos. Ahora vamos a presionar de este modo un poquito más fuerte para que se vayan fusionando los colores y así vamos a tener un color bastante uniforme y lo que estamos buscando para realizar este tipo de piel. Una vez que ya tengamos esta parte nos vamos a ir ahora con nuestro café el White Nude Brown y vamos a presionar no muy fuerte más o menos como a esta altura del burn ocre un poquito así. Si vemos que este poquito está muy incendido o sea muy fuerte hay que bajarlo un poquito más e irlo degradando poco a poco hasta conseguir el café o la oscuridad que nosotros estamos buscando de la piel un poquito más oscura. Entonces vamos a darle voy a empezar con poquito con esta fuerza y voy a ir generando un poquito más de sombra más de oscuridad y se lo voy a agregar solamente en esta zona. Lo voy a ir degradando poco a poco hasta poder llegar a los blancos. Me regreso solamente para ir cubriendo los espacios que yo necesito cubrir para ir mejorando el dibujo e ir mejorando la sombra poco a poco. Una vez que ya tenga esto voy a dar una segunda capa y estoy haciendo esta fuerza de acá. Entonces ahora solamente lo que me voy a ocupar es rellenar estas zonas de aquí que se ven como todavía rojizas. Voy a tratar de oscurecerlas pero ojo no los voy a oscurecer tanto porque si no el matiz que le estoy dando o la intención o el efecto que le estoy tratando de agregar pues va a ser muy malo y eso no queremos. Entonces vamos a agregárselos poco a poco y una vez que ya tenga todo esto bien definido. Listo me suelto y llego a los blancos. Ahora solamente para matizar y supongamos que nos esté dando un azul bastante buena o sea bastante pues ruidosa por llamarlo de alguna manera vamos a aplicar el blanco. Vamos a aplicar el blanco aquí al inicio de los colores y aquí si estoy presionando no muy fuerte pero sí de fuerza pero no tanta para que se puedan llegar a mezclar los colores. Solamente es al llegue al toque. Espero que se entienda de esa forma para que se logren fusionar los colores y no tengamos que gastar más pigmento y obviamente los lápices de colores se nos van a hacer más chiquitas. Lo hacemos hacia al fondo hacia la izquierda hasta donde tenemos todo el contraste. Volvemos a pasar una segunda capa pero ya va a ser más leve ya va a ser como de este estilo así suavecito. Lo vamos a ir pasando hasta poder llegar a ser una capa bastante parejita. Me gusta mucho cómo se vea este tono de piel pero si tú quieres hacer que la piel se vea todavía más oscura la siguiente opción es agregarle un poquito más de nuestro café, el Wynode Brom. Agregamos un poquito más de fuerza. Ya estoy aplicando esto. Vamos a aplicársela hacia los blancos. Lo vamos a ir degradando poco a poco. Y por qué no se lo apliqué de una vez de un jalón desde un principio. Esto va a depender muchísimo de la forma de cómo estés aplicando los lápices de colores y de tu técnica. Recuerda que la técnica que utilizo no es la misma que tú utilizas para tus propios dibujos y para tus propios resultados. Y además el detalle que le estás dando es para saber qué otros tonos de piel posibles puedes llegar a sacar. Por ejemplo aquí ya cambió muchísimo el tono de piel que teníamos antes ¿no? Esto ya se ve más oscuro, esto se ve más presentable para si quieres hacer un tono de piel moreno todavía más oscuro de los que ya te presenté. Si quieres dar un tono más oscuro todavía llegando a las pieles negras podemos agregar ya el color negro pero lo vamos a agregar muy levemente con esta fuerza ya que si oprimimos bastante tal vez todo el trabajo que hayamos hecho se puede echar a perder. Entonces vamos a agregar el color negro desde un inicio a generar las sombras y vamos a ir degradando poco a poco el color negro hasta poder llegar a los blancos probablemente sin tumbarlos. Listo yo creo que con eso y vamos a matizar ya no con el blanco sino ahora vamos a matizar con este ocre con el burn ocre. Entonces vamos a matizar hacer círculos vamos a hacer pequeños círculos chiquititos hasta poder llegar a ser un degradado bastante parejito bastante parejo y que no se vean esas rayas horribles que luego se dejan en el dibujo. Yo creo que con eso es suficiente y ya podemos obtener un degradado bastante padre para poder tener un tono de piel más negro. Chicos recuerden de jugar muchísimo con sus mezclas aquí podemos conseguir tonos de piel anime, podemos conseguir tonos piel rosados también y incluso podemos obtener tonos de piel como se los había dicho anteriormente pieles de fantasía con tan sólo 12 lápices de colores. Bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy si les gustaría ver más series de este tipo de lápices de colores de policromos con mucho gusto lo hacemos me gustaría muchísimo que me apoyaras con tu me gusta que compartieras este vídeo con tus amigos con tus amigas con tus conocidos que les gusta muchísimo pintar con los faber castell policromos son muy buenos lápices son duros pero valen muchísimo la pena muchísimas gracias chicos y nos estamos viendo en un próximo vídeo déjenme acá bajito los comentarios qué pieles tú puedas conseguir con tan sólo 12 colores de faber castell policromos cuídense mucho nos vemos ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!